Con par de semifinales vibrantes, el Nacional de Béisbol categoría 15 años que se celebró en la capital oaxaqueña tenía a sus dos finalistas. Por un lado, la novena de Sonora pasó por encima de Mexicali en un partido sin muchos problemas que terminó 9 carreras a 1. Y en la otra llave, se vivió un juego de mucho carreraje, con Oaxacaismo buscando su pase a la final en casa. Las cosas no salieron como se esperaba, la novena de Nuevo León atacó a cada lanzador que tuvo enfrente y con pizarra final de 12 carreras por 7, conseguía su pase al último juego. Para hoy viernes, en el último día de actividades en la Academia de Béisbol, Alfredo Harpelú se disputó la final entre el favorito Sonora ante la novena regia. Tal y como fuera este Nacional para el equipo sonorense, sin contratiempos venció a Nuevo León 7 carreras a 1, con una gran actuación de Brian Sosa, quien lanzó las dos primeras entradas sin recibir daño alguno y además anotó 3 carreras para su equipo. Al finalizar el encuentro, se dio la premiación a los 4 primeros lugares. Como campeón invicto, el primer puesto es para Sonora, el segundo puesto es para Nuevo León, el tercer lugar lo consigue Oaxacaismo y en la cuarta posición termina Mexicali después de caer en el juego por el tercer puesto contra los Venados del Espinal, 8 carreras por 2. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.